No hay iluminación La otra cámara Bueno gente, ya terminamos de grabar por aquí Por La Pastora, ya se hizo de noche Ahora vamos a empezar A bajar Vamos a Vamos a bajar caminando la que? La varal Miren lo seguro que es, ando por aquí por el barrio Relajado, que es esto, vale Nueva York Ustedes promocionando la huayla Este es el Tribunal Supremo Miren vamos ya bajando de noche por aquí Por la avenida varal Así es caminar de noche por la varal Ah mira que sale otro video Caminando de noche por la varal Walking Tour, vamos a monetizar esto Para comprar el iPhone A punto de videos Así es caminar de noche por aquí por la avenida varal Gente Por acá, bueno por acá hay como entradas Entradas a La Pastora Por aquí No, pero Katrin no quiere colaborar No quiere grabar En redes sociales si tiene los ojos verdes es un éxito Es un éxito si tiene los ojos verdes Bueno aquí en Venezuela Pero él ya se grabó Instagram y no hace Si, y ahora ya le llega Samuel Samuel Levanta la barquilla y ahí la hace ¿Cómo está con los seguidores de Instagram? No estaba empezando Hay que empezar a grabar Yo vi ese chamo que venía caminando rápido hacia Yo vi ese chamo que venía cruzado rápido hacia nosotros y me cagué No vale Porque casi ni mata Casi ni mata Pues la cosa La avenida varal Primera vez que camino por aquí de noche gente Así que denle muchos likes Denle súper gracias Donaciones también Una vez yo fui para una fiesta por aquí ¿Y qué pasó? Mira hay murales Por acá está Pedro, Catherine Bailando el par de tórtolos enamorados en la varal Está como oscuro esta vaina por aquí Lo que sí es que la avenida varal está bien bonita Está bien pintadita, bien arregladita, muchos murales Miren esto, está bonita Pero Hay que estar pendiente, cruzar rápido Ah Ah sí Está como oscuro Por aquí hay un puesto de perros calientes Viene llegando gente aquí al barrio Por acá un señor vendiendo sus humildes perros calientes Sale aquí de noche a vender Tiene dos clientes Esto está oscuro gente La avenida varal Tenebrosa ¿Qué? Cuando vi el río que pasamos yo con que esta gente tiene delivery No, yo me asusté con ese río Me sentía en petar Tiene que grabar esa cascada ¿Cuál? La del guaire No Esa está en el guaire Al momento que estaba ahí no me da burgo el miedo por aquí Cualquier cosa Corre perra Corre Gente, esta zona es como de terror Está un poquito oscura Bueno, aquí ya se hizo la luz en un pedacito nada más Y aquí vuelve la oscuridad Aunque este no es un lugar para andar caminando Solo que decidimos caminar para hacer un walking tour Caminando por la varal Por aquí viene una señora saliendo del trabajo Por acá hay un negocio que venden por aquí Venden cosas varias por ahí Allá hay edificios Residenciales Por acá más edificios Miren, aquí hay un barrio Aquí hay un barrio Por ahí nos metimos nosotros Por allá abajo por el río Guaire Qué locos Facturando en el guaire Le voy a grabar un blooper Caminando por la avenida varal Pedro y Catherine Qué romántico Al lado del río Guaire relajado Un plan romántico de viernes Venir aquí a caminar al lado del río Guaire Por la varal Qué oscuridad hay por aquí Mira, ya venden vainas de hamburguesas Ya no quiero más hamburguesas Sí, cuando vine a hamburguesas decían solo Ya no, no puedo Ya basta de hamburguesas Quería meter las hamburguesas Bueno, por aquí hay una patrulla de policías Así que Me imagino que es más relajado Y aquí adelante están los policías Un poquito más tranquilo La zona Están cambiando el caucho Ah, este es un módulo de policía Y acá, mira Acá en La Pastora le rinde mucho homenaje al doctor José Gregorio Hernández Él Es normal encontrar muchos murales con el doctor José Gregorio Hernández Y por acá, bueno, por acá hay muchos policías Porque es una zona policial Primera vez que yo camino a la avenida Ahora, mira, tiene la antorcha encendida El mausoleo de Simón Bolívar De aquí no se ve gente Por acá, bueno, un marcadito de frutas Por acá, miren, al fondo Otra imagen del doctor José Gregorio Hernández Mírala Mira, viste que hay muchos murales del doctor José Gregorio Hernández No, ¿a qué? No, no, no Mira, aquí hay una tienda de hamburguesas Pedro quería meterse para el barrio Pero no No, cargamos cosas Mira, un local bien bonito Hay Proequipo, la verdad Vende pizzas Es una panadería, vende de todo Por acá viene otro negocio Mucha cola, mucho tráfico Los boneros ya recogiendo su mercancía Bueno, gente, aquí es caminar de noche por Caracas Por acá, bueno, esos metrobús Que son el transporte público de Venezuela Aquí hay una misión vivienda Voy pasando por los edificios de misión vivienda Hay gente que le tienen miedo a los edificios de misión vivienda Yo no sé por qué Comenten en los comentarios Comenten en los comentarios Digan en los comentarios Bueno, la gente que va saliendo del trabajo a estas horas Por acá ya la mayoría de locales está cerrado Aunque les confíe Eso que yo ando es asustadísimo por aquí por la cámara Acá unos chinos vendiendo Ya por la parte de abajo Ya hay como que un poquito más de tráfico De la gente que agarra de la Cota Mil hacia Capitolio Y se nota más movimiento de personas Los negocios Mucho tráfico por aquí Un negocio bueno son estos puestos de comida rápida De hamburguesas, pepitos, chaguarmas Perros calientes siempre están full aquí en Caracas Miren, es súper seguro Miren este señor aquí con su celular Relajado en plena venía varal Yo con mi teléfono Otra cosita Por acá, bueno Hay tráfico a esta hora Son las 9 de la noche Por eso la mayoría ya de locales está cerrado a esta hora Aquí en Venezuela los locales trabajan hasta temprano Hasta las 7, 8 ya la mayoría ha cerrado Quedan abiertos que si los chinos Creo que los chinos trabajan más que los venezolanos Siempre los locales que están abiertos son de los chinos Los chinos trabajan más que los venezolanos Sí, pero este chinos de aquí, no sé No todos Pero al final le falta innovar Por acá una frutería abierta Bueno voy a grabar hasta que se me acabe la batería Por acá otra frutería Hay fruterías al lado de la OTA Por acá miren muchos edificios Residencias Esto es el centro de Caracas Se caracteriza por tener muchísimos edificios residenciales Y por el tráfico también Parece gente que dice que no queda nadie en Venezuela Aquí está pues, no queda nadie en Venezuela Ciudad fantasma Lo que pasa es que la mayoría en Venezuela tiene carros Carros antiguos, propios, pero tienen carros Miren en la congestión La gente comiéndose las luces por aquí, por allá Colas por todos lados Colas por aquí, colas por allá O sea, es la manera más fácil de subir Y dimos a hacer la verita Sí, derecho era Hasta nos arrabamos el pasaje Era la misma caminata Una panadería Aquí la gente comprando queso, jamón Para el sábado Los sábados no se cocina en la mayoría de los hogares Hacen pan con jamón y queso Bueno, al menos en mi familia y los lugares donde yo he estado Un pequeño walking tour Miren el tráfico por aquí por la avenida Varales Una cosa increíble Cola y más colas Hubo una época que aquí en Venezuela Por el tema de la gasolina, la crisis El bloqueo económico, las sanciones Conflicto político Los carros, la mayoría estaba dañable Faltaba una pieza Y no había carros Este, todos los negocios estaban quebrados Cerrados Eso ha ido cambiando con el tiempo Ahora se nota un poco más Bueno, un poco más, no muchísimo Movimiento de carros De carros por acá Queda abierta una peluquería ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, estamos grabando Ahí está un farmatodo abierto Por acá internet, fotocopias Por acá otra frutería Los negocios que cierran temprano Y ya vamos a llegar hasta el puente ¿Cómo se llama ese puente? Puente de las Fuerzas Armadas No, Puente Yaguno Puente Yaguno Ese puente Yaguno es ¿No? Sí, sí Bueno, estamos llegando a Puente Yaguno El Puente Yaguno es muy famoso Por unos hechos políticos Que pasaron aquí en Venezuela Que no los puedo mencionar aquí Porque en Venezuela no se pueden hablar De algunas cositas Pero ustedes en los comentarios Si pueden, díganme ¿Qué pasó en Puente Yaguno? Déjenlo en los comentarios ¿Qué pasó en el Puente Yaguno? Hace algunos años Yo era un niño en esa época Pasaron cositas por ahí Ya vamos a llegar por acá Puente Yaguno Por acá Bueno, un señor con un puestico de perros calientes No hay nadie Por ahí está sonando Karol Jean Vamos a hablar para que no me salga en el video Por acá unos chinos abiertos Hay muchos chinos en Venezuela La comunidad china en Venezuela es bastante grande Por acá que hay frutería No sabía que habían tantas fruterías por aquí Por la avenida Varal Por acá otros chinos abiertos ¿Qué es esto? Vale, la avenida Varal de China Hay demasiados chinos La gente saliendo al trabajo Por acá los buhoneros O vendedores ambulantes Como le dicen en otros países Aquí en Venezuela se le dice buhoneros Y ahí está Puente Yaguno Puente Yaguno Vamos pasando por debajo de Puente Yaguno Aquí hay muchísimos buhoneros Vendedores informales Venden frutas Aliños, tomates, verduras Cosas varias Tomate a 20 bolívares A medio dólar el kilo Está barato gente Vengan a comprar tomates por aquí Los huevos Vamos a ver cuantos están los huevos Por allá Hay 94 Los huevos están súper caros El medio cartón cuesta 4 dólares ¿Qué es esto? Vale Nueva York Por acá Mucho tráfico Mucha congestión Qué horrible Viste que los huevos están caros Que 4 dólares El medio cartón ¿Está caro? Sí, yo compraba 4 dólares El cartón completo ¿Cuánto es? Son como que esto No sé ¿Quieres lo pared? No sé Pero como yo lo compraba El medio Valía 2 2 dólares Bueno, al menos Compré muchísimo Cuando estaba barato Y el queso 6 dólares El kilo Queso merideño Yo iba a comprar ayer Y dije No, yo no iba a comprar ese queso Compré fue jamón Que estaba más barato el jamón Que el queso No, y el que se ve jamón también El guayame Sí, es muy caro Muy caro 6 dólares Con 6 dólares Me compró 6 harina pan Bueno, gente Miren lo seguro Que es esto Que yo ando por aquí Con mi cámara Relajado Ustedes creen que yo En otra oportunidad Hubiese hecho eso Jamás en la vida Aunque yo todavía Tengo traumas del pasado Y bueno Ando pendiente Ando pendiente Ando pendiente Gente Con 4 ojos en la espalda 4 ojos por aquí Por allá La chica vendiendo Su cafecito por ahí Por acá Una farmacia Por allá Un puestico de perro El mototaxi Farmacias Quedan pocos negocios A las 9 de la noche Por aquí abierto Gente vendiendo A la nutricicha Por aquí venden La nutricicha La chicha favorita De la selección Vinotinto Bueno, eso es un meme Gente No es que sea verdad Pero aquí en Venezuela Se juega mucho Con la nutricicha Por acá La economía informal Los boneros Por acá Otros chinos La avenida varal De Chino La avenida varal De Caracas Lo que pasa es que Hay muchísimos chinos ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Dónde sale tantos carros? Si en Venezuela No hay gasolina Y no hay gente ¿Qué hace toda esta gentía Por acá? ¿Será que se están regresando De Perú Y de Chile De esos desiertos? No lo creo Por acá Por acá Miren Más cola Horrible Uy, qué miedo Hamburguesas Hamburguesas A un dólar Gente ¿De qué carne Puede ser eso? Por acá Bueneros Más gente Esperando el transporte público ¿Cuándo en su vida Ustedes se imaginarían Caminar por aquí? Nunca en la vida Por acá Venden ropa Zapatos Ya la mayoría Se está retirando Yo voy al metro Ya estoy llegando A Capitolio Me eché esa caminata Así que de la cota Mila hasta acá Para grabarles el video Así que Suscríbanse Si les gustan Estos paseitos De noche Por acá Bueneros Perrito caliente Un dólar Dos perros Un dólar Muchas promociones Por acá ¿Te vas a ir por el metro Caminar por aquí? No, por el metro Ahorita es diciembre Temporada de Sí ¿De mañana? Sí ¿Aquí qué hay? Viene el propio mototaxi Por aquí Ya hacia Capitolio Si hay más vida A esta hora Hay que cruzar Hay que cruzar Pero allá va Ni el rayado Por acá Hay mucho buenero también Acá Otro chino Por acá Buenero Vende informal El escándalo Todo es Caracas Gente Ya voy a la estación De tren Capitolio Estación del metro De Caracas Miren este puesto Pero caliente Está full Qué escándalo Si tuviera una piedra Y se la pudiera lanzar Ese carro Se la lanza El gentío Por aquí Esperando carro Es una locura Caracas Es una locura De noche 4, 3 No, esto es un desastre Aquí hay que tener cuidado Al cruzar gente Porque En Venezuela Mira Capaz este carro Me atropellaba Un desastre Por todos lados Por aquí Miran por acá Mucha gente Por allá La cola Mucha gente Por allá Para arriba El gentío Que se encuentra Por aquí Esta es La avenida Baral Por acá Hay una venta De aguacates De cosas Y estamos entrando En la estación De metro Capitolio Justo donde está El McDonald's No sé si lo recuerdan Por acá Bueno Hay ventas De perros calientes Muchas cosas Aquí está El McDonald's Miren el gentío Por aquí Los buboneros Y Capitolio Hasta aquí El video de hoy Gente Sanos y salvos Por fin En el metro Este es el metro De Caracas Miren la estación Lo bonito que está La estación Del metro Capitolio Actualmente Se encuentra En recuperación Esto estaba En super momento Destruido Destruido Pero bueno Vemos como está Bonitica Falta muchas cosas Por hacer Pero bueno Aquí está Miren lo bonito Que se encuentra Capitolio Ya logra entrar El gentío Importante Ahorita A las 9 de la noche Esta es la transferencia Hacia la línea 2 Pero miren El gentío Que hay A esta hora Por aquí Yo voy hacia Ya para grabar El gentío Por allá Bueno gente Hasta aquí El video de hoy Recuerden Suscribirse A mi canal Y nos vemos En la próxima oportunidad Chao Chau 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 Gracias.